Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Vergés. Estoy enterado que ahorita la legalizaron más que nada para hacer remedios para como que medicinales, algo así. ¿Qué puedo decir? No le hago a eso. No sé, yo creo que ya depende de cada quien. Ay, que está muy mal. Pues la verdad, yo digo que si la consumen, solo que hay que controlarse, ¿no? Ya sabemos qué consecuencia puede tener. Respecto para mí, creo que estaría bien, pero si se legaliza, se va a hacer, como diré, ya no va a ser a venta, a discreción, sino que va a ser nada más con recetas. Yo la verdad no sabría decirle, así que yo cosas así no me meto, no sabría qué decirle. Pues sí estaría bien a la vez y a la vez no, es un punto medio. También creo que es muy ambiguo, porque hay mucha gente que lo usa de manera irresponsable. No opino nada, porque yo ni fumo, así es que no. Yo creo que va a subir la inseguridad, sí, se va a desatar muy fuerte. Tal vez la disminuiría, porque así no te expondrías tanto a, como a cárteles o a narcotraficantes que la anden vendiendo ilegalmente. Así ya la podrías conseguir en una farmacia, sería una forma más segura de consumirla, ¿no? Que haya seguridad más que nada, ¿no? Más que nada que haya seguridad y que, pues, Cancún se levante en lo que es la seguridad pública, toda la seguridad. Pues la inseguridad ya no puede aumentar más, porque ya nos van a tener que matar a todos. Seguirían las mismas, siempre se van a pelear, el que venda, se van a pelear entre ellos mismos a quien vende más. A lo mejor disminuye la inseguridad, a lo mejor. Disminuye, pues si ya no hay pleito por eso, pues ya no va a haber guerra entre ellos. Pues las dos cosas. Con el consumo de eso, sí. Si no se lleva un control, yo pienso que sí, más porque hay zonas en las que la verdad es que sí, eso se ve mucho. Dicen que sí y a la vez no, o sea, la verdad. Pues yo creo que en parte la inseguridad bajaría, obviamente. Como acaban de ver y escuchar, la opinión de los ciudadanos está dividida en favor y en contra sobre la aprobación de la marihuana en Cancún. Hasta aquí el reportaje. Continuamos con la programación. ¡Suscríbete al canal!